Salud en Direito América de France 24, Mar Romero Sala ya está conmigo en el estudio de la mañana de martes, Mar, para seguir hablando, por supuesto, de esta viruela del mono, ahora para explicar todas sus dudas que todavía pesan sobre este brote de la viruela del mono, que además la Organización Mundial de la Salud ya la declaró, digamos, una enfermedad, pues para tener que ver, no, o sea, para tener que estar... Exacto, emergencia pública, gracias Mar, por supuesto, como siempre, por el apunte. Sí, pues precisamente porque ahora es una enfermedad de emergencia pública internacional, aquí vamos a estar ofreciendo contexto de este virus, del brote, para entenderlo mejor, sabemos que nos tiene que preocupar y que no. Sabemos muchas cosas de esta enfermedad, sobre todo porque está relacionada con la viruela humana y esa enfermedad ya se erradicó y eso nos ha dejado mucha información sobre cómo combatirla, pero también tenemos muchas dudas, muchos interrogantes que no se están respondiendo todavía. Para empezar, no sabemos de qué animales proviene, sabemos que es una enfermedad de origen animal, zoonótica, pero no sabemos cuál es el reservorio, ese grupo de animales del cual salta el virus a los humanos. No es los monos, como su nombre pareciera indicar, se cree que son unos roedores. Tampoco tenemos buena explicación sobre si hay unas mutaciones o cómo han afectado estas mutaciones al virus que ahora hagan que este brote se esté comportando de una forma diferente a lo que habitualmente estábamos acostumbrados. Tampoco tenemos total claridad sobre su transmisión, sabemos que requiere un contacto estrecho, que a través, por ejemplo, de las heridas que provoca se puede contagiar, pero también se está debatiendo sobre si se puede transmitir a través del aire y algunos estudios recientes han encontrado rastros de este virus también en el líquido seminal también. Entonces eso podría dar pistas sobre otras vías de transmisión. ¿Y por qué hay todos estos interrogantes? Pues porque esta enfermedad se dejó de estudiar, sobre todo toda esta familia de virus, los ortopoxvirus se llaman, que son también los de la viruela humana y el de la viruela del mono. Se dejaron de estudiar, por ejemplo, cuando se erradicó la viruela, a pesar de que haya habido brotes de viruela del mono más pequeños. Y bueno, de hecho, lo denunciaban un poco en una editorial publicada este fin de semana en la revista Nature, que las investigaciones dependan tanto también de la capacidad y de los recursos de los países para investigar. Escuchémoslo. La falta de investigación sobre la viruela del mono, a pesar de centenares de casos y docenas de muertes cada año, ha dejado el mundo deplorablemente poco preparado para este brote global. Cada infección zoonótica debería ser causa de preocupación, pero la financiación de la investigación solo parece llegar cuando afecta duramente países de ingresos altos. Bueno, Mar, hay dos cosas también muy buenas de esto. Esta viruela del mono es menos nociva, digamos, que la viruela normal y hay una vacuna contra esta viruela del mono que se puede utilizar. Pero ¿qué sabemos de esta vacuna, de la seguridad, de la eficacia? Sí, vamos a repasar los datos, vamos a explicarlo bien, porque además ya hay países que están empezando a vacunar a los grupos que se consideran de riesgo. De hecho, es una vacuna originalmente desarrollada contra la viruela humana, que se está usando ahora contra la viruela del mono. Es de tercera generación, de las más nuevas que existen contra la viruela. La desarrolló una farmacéutica danesa que se llama Bavarian Nordic y se comercializa bajo el nombre de Gineos en Estados Unidos y Invamex en Europa. Por eso hay veces que hay como una confusión sobre si son dos vacunas distintas o no. Es la misma. Es una vacuna de virus vivo, sin embargo, que no tiene capacidad de replicarse. Y por eso es una de las vacunas más seguras que existen contra la viruela. Las de primera y segunda generación, de hecho, son vacunas bastante salvajes, enferman bastante y de hecho dejan una marca grande en el brazo, muy característica también de estas campañas de vacunación. Se cree que es efectiva en un 85% contra la viruela del mono, pero la verdad es importante que tomemos esa cifra con algo de precaución, porque no se sabe del cierto. Esta cifra del 85% viene de un estudio que se publicó en 1986, después de seis años estudiando unas 2.000 personas más o menos que habían estado expuestas en República Democrática del Congo al virus de la viruela del mono. Y una de sus conclusiones, como vemos aquí, es que la propagación es ineficiente de persona a persona, incluso en casos de exposición máxima, que el virus está mal adaptado para una transmisión sostenida y que no conlleva problemas de salud significativos. Claramente, dadas estas conclusiones, deberíamos reevaluar un poco este estudio, deberíamos reevaluar estas afirmaciones, porque esas cifras y esto, al menos estas conclusiones que saca el estudio, no están en sintonía con lo que está pasando actualmente. Entonces, esperamos tener un poquito más de luz sobre la eficacia de la vacuna también en un tiempo, cuando hayamos visto qué sucede con estas personas que se están vacunando actualmente. Así es, Mar. Dejamos entonces a un lado la viruela del mono para pasar, lamentablemente, a otro brote, el de hepatitis aguda en los niños, que también, por supuesto, hemos hablado aquí en nuestro espacio de salud. Sí, vamos de susto en susto, de miedos en miedos, pero bueno, aquí vamos explicando todos estos brotes para saber un poquito más cada vez y estar un poquito también más tranquilos. ¿Por qué? Porque ahora son dos estudios nuevos que arrojan algo más de claridad sobre un origen potencial. Importante esta palabra, todavía potencial. Son dos estudios de la Universidad de Glasgow y de Londres que se publicaron independientemente, pero que llegan a conclusiones muy similares. Y es que hay un nuevo factor que ha saltado a la vista en estos estudios, un virus adenoasociado 2, A-A-V-2. Un virus adenoasociado quiere decir que necesita de otro tipo de virus, normalmente adenovirus, pero pueden ser otros para replicarse, que sin eso no se puede replicar. Es un virus común, de hecho, que provoca resfriados o enfermedades gastrointestinales en los niños. Y básicamente lo que vieron es que estaba presente, en los niños afectados por estos casos de hepatitis aguda de origen desconocido, estaban en todas las muestras de sangre y en todas las muestras de hígado que tomaron, estaba presente este A-A-V-2. En cambio, en los niños sanos, en los niños con infecciones de otros virus que podrían estar relacionados, pero que no tenían hepatitis, o en los niños con hepatitis, pero que no eran de este caso, sino eran otros tipos de inflamación del hígado, no encontraron ninguna muestra de este A-A-V-2. Por lo tanto, parece que tendría algo de relación con estos casos cuyo origen se desconocía. Además, parece que en los niños con esta enfermedad, que desarrollaron la enfermedad más grave de hepatitis, habría un factor genético relacionado con la respuesta inmune que podría hacer agravar estos casos. Por lo tanto, estamos hablando de tres factores. Este virus adeno asociado, un adenovirus o otro virus que provoque la infección, y este factor genético. Cuando coinciden estas tres cosas, podrían darse estos casos de hepatitis. Digamos, Mara, entonces que la pandemia de COVID-19 no tendría nada que ver con este virus de hepatitis. Pues digamos que sí y no, porque definitivamente el timing, digamos, el momento en el que ha aparecido parecía sospechoso, y por eso muchos los llevó a pensar que el SARS-CoV-2 tendría algo que ver. Pero este estudio, estos dos estudios, de hecho, alejan un poco esta teoría. ¿Por qué? Pues porque revisaron la cantidad de anticuerpos, o sea, cuántos niños tenían anticuerpos contra el COVID-19, y se correspondía con la población general. Es decir, que no parecía que hubiera niños que habían tenido más que en otros casos infecciones por COVID-19. Entonces, bueno, sin embargo, una de las hipótesis que manejan, eso sí, es que pues por los confinamientos los niños no estuvieran expuestos más comúnmente a este tipo de virus, y por eso ahora se hayan agrupado, digamos, y lo hayamos visto como un factor común, mientras que antes podían surgir de forma esporádica. Quedan dudas por resolver, sobre todo, pues sería importante tener una muestra más grande de estos estudios. Como veíamos, eran muy pequeñas, pero pues sin embargo, algo de luz empieza a aparecer sobre posibles causas de esta hepatitis. Mar, como siempre, gracias por toda la información de salud. Nos vemos mañana, miércoles, con más salud aquí en Directo América, y vamos a hablar con Umar Esa de Deporte.